Y ayer se llevó a cabo un nuevo encuentro entre el presidente municipal de Puebla, Luis Bank, y la presidenta municipal electa, Claudia Rivera Vivanco. Se reunieron en la Mesa de Seguridad y Justicia y ahí se analizaron temas de seguridad pública que aquejan a los ciudadanos y se expusieron los avances en la detención de presuntos delincuentes. Claudia Rivera señaló que la seguridad de los poblanos se logrará con una integración de una sociedad que permita la paz que la capital necesita. Esto que usted está viendo en pantalla es un encuentro, es una mesa de trabajo que cada jueves de cada semana realiza el presidente municipal de Puebla, Luis Bank, y en la que participan la Fiscalía del Estado de Puebla, el Poder Judicial de Puebla y también, obviamente, las autoridades policíacas del Estado y del municipio. Y analizan las acciones que se ejecutaron para detener delincuentes y, finalmente, se analiza qué pasó con esos delincuentes. ¿Los dejaron en libertad? ¿Pagaron una fianza? ¿Repararon el daño o se quedaron en la cárcel? Con este encuentro el día de ayer, el presidente municipal de Puebla, Luis Bank, quiere mostrarle a la presidenta municipal, Claudia Vivanco, la necesidad de darle seguimiento a las acciones que ejecutan las policías municipales y estatales para que, finalmente, pues sí pueda haber justicia, que es lo que se busca al final de cuentas. El avance va a cuentagotas, pero se tienen que ir haciendo acciones. Esta acción me parece que es buena, que tiene muchos elementos que pueden permitirnos fortalecerla. En la mesa se plantean seis sectores, seis divisiones, probablemente sean necesarias más para que la atención del número de efectivos sea más adecuada. Pero no contamos, no se cuenta actualmente con esa capacidad. Se han implementado uso de las tecnologías, que tampoco es suficiente, pero era necesario hacerlo. Ella es Claudia Rivera, es la próxima presidenta municipal en Puebla, que asume el 14 de octubre.